¿Qué es la Universidad del Pacífico? socio director y fundador de Perú Retail S.A. y Perú Orient Express regidor metropolitano de Lima profesor del área de finanzas de cambio estimado Rafael, bienvenido en esta aula que hemos estado ya 25 años es un placer, me voy a dar un saludo al pacífico grabado para un video que está grabando y realmente parece un sueño casi 25 mil egresados y un proyecto de universidad a corto, hemos peleado muchísimo estamos ya a punto de caramelo para tener una convalidación de los títulos del cambio por la Universidad Almirante Grau que como ustedes me imaginarán ya saben de quién viene el hombre de nuestro querido marino el doctor mexicano es una base marina permanente genética y ahí estamos hemos peleado como no tanto como Grau pero por ahí estamos nos vamos barrados por todos lados por ahí estamos vivos bueno, voy a dar la charla que doy habitualmente a los inversionistas mi trabajo es dar inversión al país mostrarles que el Perú es el top 3 del mundo para inversión aún con todos los problemas que podemos tener todas las locales como distrito si tenemos si seguimos a Michael Porter el que ha dicho mucho sobre digamos que Perú puede estar lejísima de los otros países que no tienen que no tienen de nada comparativa la verdad comparativa que ahora voy a entrarle al detalle Porter la pone en Perú en el top 3 del mundo donde si tenemos un gran problema la verdad es la competitiva no lo que es el ser humano es un hermano poco educado y o capacitado dentro del país este pero en ventanas comparativas tenemos para regalar estamos en pañales en casi todos los sectores económicos he hecho un librito que inclusive me gustaría regalarlo ya lo tenemos acá unos 10 vamos a unos 10 creo que también trate unos 10 y a los que a los que pesan por el lado claro trate unos 10 no y después acusa su nombre y le entregamos al lado no tengo un libro que yo lo uso mucho cuando viene un gringo porque lo tengo en español en inglés no? este y le digo mira estas viniendo un país así no? entonces antes tiene que explicar toda una hora no? lo que puedo hacer ahorita pero lees el libro ya ubícate en que país estas acá hay un país que tiene todo todo aquí le puedo producir absolutamente todo todo les voy a mostrar ahora el porqué también entonces esto es un libro que lo van a ver lo ha tomado cerca de 10 años no se salgo trabajando los sábados 4 horas todos los sábados es un libro que siempre tú lo quieres mejorar es ponerle más data más data para hacer un libro y que no repitan las ideas y así pero le queda algo ahí es la segunda edición ya se me gustó creo que son los últimos libros como la tercera este pero que que digo que mantengo digo que para atraer a un inversionista primero hay que pensar como es hay que saber que piensa lo que sea el esporte desarrolla eso el esporte tiene todo dentro de sus muchos libros es un inversionista se fija en el país en el cual va a existir se fija en las riquezas naturales que son comparativas con situación geográfica en el país se fija en la capacidad de la gente que habita el país y si no encuentra gente la trae de otro lado no me ha tocado esto ahí corrico yo no estoy en Perú renta ahí no 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 no